¡No puede ser! Funes Mori tenía para marcar el gol, lo tenía Mercedes, hizo el recorte de pierna derecha y después de zurda. ¡Qué aclitos! El Charly Rodríguez en cortito con el hurtado, sector de la izquierda, bien hacia adentro. Tocan ahora para Funes Mori y le quita la pelota a Sancedo, anda mal Funes Mori. Después hay una falta que comete. Las dos oportunidades muy claras de Rogelio Funes Mori. Pizarro, tres cuartos de cancha para Rayados, por el centro. ¡Ávila! Se cierra el espacio, Avilés viene con el servicio, Funes Mori patea sin Nahuel Guzmán y la manda por la línea de meta. Ya van dos que se come el Monterrey, dos que se come el Monterrey. Avilés había sacado a Nahuel, pero no pateó al arco, le quedó muy larga la jugada a Chile, no. Fue consecuente ya en las tarjetas. Balón largo, la busca Guiñac por aire, la contacta más bien Guiñac de cabeza, pero el balón queda ahí muertito para Carioca. Tres cuartos de cancha, pisa la pelota en cortito con Valencia, esta puede ser para Tigres. Después viene Quiñones dentro del área. ¡Quiñona la tiene! ¡Quiñona remata por encima! ¡Era gol de Tigres! Nico Sánchez no pudo despejar una pelota, controló de pie a la izquierda a Quiñones, le pegó de tres dedos ante la salida de Trapito. Pasa por encima del arguero, lo que se comió Quiñones, Barosio. La doble función, llegando en diagonal, ya causó el primer problema. Balón en la línea de medio campo, Pizarro de Tablita, de frente al arco. Carlitos, Carlitos toca para la Jun, sector de la derecha, se viene el gol de la pandilla, aquí viene la Jun para Dorland. ¡Gol! ¡El rebate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monterrey! ¡Sí, señor! Ya estaban avisando, una y otra y otra y otra vez. Era demasiado. La pandilla abriendo una pelota para la Jun, sector de la derecha. Entra dentro del área, remate de parte de Torland Pavón, al estilo como centro. No sé si alguien la desvía en el camino. Se le mueve a Nahuay Guzmán la pelota. Defiende el Monterrey con los once, en su propia portería. Toca de Tablita para Dueñas o fuera del área, le pega Dueñas de larga distancia. Las manos de Barobero sin ningún problema, Barocio. Sector de la derecha, viene Guido Pizarro. Guido de atrás y le llega el otro Pizarro. Después Quiñones tiene un centro en el aire. ¡Valencia de cabeza abajo! Buscando la base del palo y el balón pasa por la derecha de la portería de Trapito. Fuego, cambio de juego de pierna y de parte interna. Guido Pizarro hacia el costado de la derecha, sobre el Chaca. Hay una falta de habiles hurtado sobre el Chaca, no la marca el árbitro del partido. Después Turelaco, Quiñones dentro del área. Quiñones se saca el primero, Quiñones no puede con el segundo. Quiñones se le da, le queda muy larga. Y después le mete un pechazo. Celso Ortiz y lo manda fuera del terreno de juego. Le da la mano, Celso Ortiz. El manejo, el medio campo de la pelota. Están desesperados, totalmente. Viene por el sector de la izquierda, Gallardo la tiene. Gallardo, 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 la hace chiquita. Gallardo dentro del área, Gallardo sigue. Y Nahuay Guzmán se queda con ella. Aquí no, aquí no quiere patear. Aquí no la deja ir para Carioca. Carioca en cortito, con Quiñones en el borde del área. Quiñones media vuelta y se queda con ella. Ningún problema para Trapito Baroero. Palón que tiene Pizarro, Pizarro. El otro Pizarro, el de Rayador la tiene dentro del área. Pizarro, Pizarro, la hace chiquita. Pizarro, golazo, 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 golazo y nada. Revienta la pelota, Javier Aglido. Pero qué clase de jugada se había mandado a hacer. Dueñas y su dolor de cabeza. Dueñas y su chichón. La deja para Guiñac dentro del área. Guiñac en la media vuelta. Guiñac la dejaba en cortito, pero llega. No sé de dónde salió Flash Gordon. No sé de dónde salió Spider-Man. Monterrey quiere levantar la copa. La quinta en su historia. Viene el servicio de la Iona. Primer palo revienta en el fondo en el Valencia. Y se acabó, señoras y señores. Termina un primer partido como los dioses. El equipo de Monterrey sí está ganando 1 por 0. 1 por 0 con gol de Dorland, Mauricio Pavón.